Mucha gente no sabe que la cáscara de naranja también se le pueden sacar a tantos beneficios para la salud como la parte interna de la fruta. Dime en los comentarios si eres una de las personas que echa a la basura la cáscara de naranja. Si es así, te aseguro que desde hoy nunca más la volverás a echar a la basura. Te aconsejo que mires el video completo, porque lo que aprenderás hoy se lo querrás contar a todas tus amistades, te lo puedo apostar. Si te gusta cuidar tu salud y seguir recibiendo más consejos como este, dale like a este video. Antes de pasar a la receta de cáscara de naranja con canela, estoy seguro que te encantará conocer algunos usos que pocas personas saben que se pueden hacer con la cáscara de naranja. Echemos un vistazo. Número 1. Blanquea tus dientes. Si deseas un blanqueamiento dental a bajo costo y de alta eficiencia, no botes la cáscara de naranja. Esta cáscara tiene propiedades que funcionan para blanquear los dientes y también ayudan a eliminar las manchas. Frote el interior de la cáscara de naranja en sus dientes y vea como su sonrisa se verá más blanca y hermosa. Número 2. Trata el insomnio. Las naranjas y su aceite esencial se usan ampliamente en aromaterapia para diversos fines y el tratamiento del insomnio es uno de ellos. Puedes dejar que la cáscara de naranja se seque, luego la hierves e inhala su aroma. De esa manera te relajarás y dormirás bien toda la noche. Te invito a que continúes viendo este video y que me digas a cuantas personas ayudarás compartiendo esta información tan importante con tus amigos y familiares. Número 3. Limpia la piel. Si todavía no usas la cáscara de naranja en tu rutina de belleza, definitivamente deberías comenzar a usarla. Sus propiedades astringentes funcionan para eliminar las células muertas y las manchas oscuras de la piel. Frote la cáscara directamente en su cara y luego lávese con abundante agua, para de esa manera promover una piel más sana y limpia. Pero tenga cuidado, no salga el sol cuando haga este tratamiento, para que así evite manchas en la piel. Número 4. Ayuda a tratar el asma. El asma es una afección que puede dificultar la respiración y la cáscara de naranja lo puede ayudar con esa tarea. Número 5. Alivia los dolores de cabeza. El olor de la cáscara de naranja funciona como aromaterapia para reducir los dolores de cabeza y los síntomas de ansiedad y depresión. Todo lo que tienes que hacer es dejar secar la cáscara de naranja y luego la hierves con tres vasos de agua e inhala su aroma. Pero para facilitar esta tarea, coloque el agua caliente con la cáscara en un tazón. Acerque la cara, pero tenga cuidado de no quemarse y cúbrela con una toalla. Número 6. Lucha contra el mal aliento. Si tienes mal aliento, deja que el aroma cítrico de la cáscara de naranja te ayuda a combatirlo. Simplemente frota la cáscara de naranja en tus dientes y encías e inmediatamente el mal olor desaparecerá. Debes hacer esto diariamente para obtener resultados definitivos. Número 7. Ayuda a bajar el colesterol. La cáscara de naranja contiene expeditina, un tipo de flavonoide con excelentes propiedades para metabolizar la grasa en la sangre y facilitar su eliminación. Número 8. Te ayuda a perder peso. Debido a su capacidad para promover la eliminación de grasas, también se recomienda la infusión de cáscara de naranja para acompañar su dieta de bajar de peso. Número 9. Actúa como repelente de insectos. La cáscara de naranja funciona como un repelente de insectos ya que contiene un compuesto llamado pineno, que tiene propiedades insecticidas y ayuda a mantener la casa libre de mosquitos. Esta es una buena alternativa natural. Ahora pasemos al tema principal, cáscara de naranja y canela. Para hacer el té de cáscara de naranja con canela es muy fácil, solo debes hervir agua en una taza. Raya la cáscara de la naranja y agrégala en el agua. Utiliza solo una cucharada y media, que es la medida suficiente para una infusión. Dejala hervir durante 5 minutos y luego deja que repose unos 3 minutos. Le puedes añadir un poco de canela en polvo o si prefieres una ramita. Si deseas puedes endulzar con un poco de miel. Ahora presta atención y mira para todo lo que sirve esta mezcla. Es buena para aliviar problemas estomacales e intestinales. Favorece el buen funcionamiento del sistema inmunológico y además combate infecciones. Ayuda a bajar el colesterol ya que metaboliza la grasa en la sangre y la reduce. Ayuda a perder peso por su capacidad para favorecer la eliminación de grasas. Y gracias a la canela se potencia mucho más contra las enfermedades respiratorias. Ayuda a expulsar las mucosidades y baja la inflamación. Mejora la circulación sanguínea y actúa contra la diabetes tipo 2. Como pudiste notar, son muchos los beneficios que se obtienen de la cáscara de naranja. Dime si después de conocer todo esto, aún la piensas arrojar a la basura. Te puedo asegurar que no. Si te gustó el video, dale like y dime con cuántas personas compartiste estos consejos tan buenos. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes emojis de tres balones en los comentarios, en caso de que no te guste comentar. Ahora te dejo con las recomendaciones. Nos vemos en un próximo video amigos. Hasta luego. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!